Estamos aquí en Jambolín En nuestro mini estudio Y estamos aquí con las niñas del grupo Senda de Guerra ¿De dónde? ¿De dónde son? Quinta Normal, Carrascal, Santiago Yo soy de otro grupo Pero las tengo Ah, ok, perfecto O sea, se juntaron dos grupos para poder Sí ¿De dónde vienes tú? Yo soy de Juan Pablo II ¿De dónde? ¿También de...? Soy de nosotros estamos, pero soy de Juan Pablo II Ya, perfecto ¿Qué le ha parecido el Jamborín? Bueno, fue divertido ¿Sí? ¿Lo que llevamos conmigo? ¿De qué debás conmigo mucho? Sí, más bien es divertido porque aún no se acaba Apenas es el segundo día Apenas es el segundo día Y me la estoy pasando bacán Con apenas conocerlas a ellas Conocerlos a otros amigos Que, bueno, me cayó en un súper bien Ya, perfecto Estamos aquí para ser hermandad Para ser amigos Para conocer Ya, ¿cómo ha sido? ¿Qué esperan del Jamborín? Que estamos recién en el segundo día Y... Realmente yo espero que... Porque a los vasos Baje un poco Sí Ya, son los días más esperados Yo creo en este Jamborín Que hemos tenido temperaturas muy altas Muy altas Y es clásico de Picarquín Para ustedes que vienen tal vez primera vez a Picarquín No, yo tengo la segunda vez porque... Esa segunda también para mí Yo vine a un cálido ¿Pero qué viene en el mini invierno? Ya, pero es clásico de Picarquín Tal vez tener un calor bastante fuerte ¿Cómo lo hicieron ustedes, yo creo Para llegar aquí a Picarquín? Bueno El esfuerzo de su familia Tuvimos un viaje un poco largo A mí me costó despedirme un poco de mi papá De mi hermana y de mi mamá Aunque eso sí Igual le envío un par de saludos A ellos Ya como ellos también Se sacrificaron harto Para poder enviarme acá Por ejemplo Para llegar acá Bueno Nuestro grupo no tenía tanto dinero Así que cada domingo, sábado Teníamos que ir a vender Pero igual lo hacíamos para poder ir Porque era una experiencia nueva O sea, es parte El sacrificio tanto de ustedes Como de sus familias Para poder llegar acá O sea, gracias a sus padres Tal vez están acá Y un esfuerzo Que sirve Para que ustedes estén acá Hoy día disfrutando Entonces Vamos a aprovechar De mandarle un saludo a los papás Que tal vez van a poder ver Esta transmisión luego Y partimos por allá Un saludo Pues ¡Holi! Hola mi gente y a mi familia Mira, este es el estado de Chambolí Está perfecto Mamá, papá Saluditos Mamá Yo sé que te metes siempre a Facebook Entonces espero que veas esto Sí, yo también espero a mi mamá Que lo vea Porque ella se pone mucho en Facebook Y más se sacrificó En serio Porque para ser sincera Mi comuna no quiso prestar el autobús Y nos tuvimos un pequeño contratiempo con eso No quisieron prestar el autobús De mi comuna Ya, entonces Un saludo a los papás A quienes nos miran desde casa Desde la transmisión por Facebook Live Y nos despedimos con las chicas ¡Chao, chao! ¡Chao! Patio Scout Vive el movimiento ¡Chao! 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 ¡Chao!